Pues bienvenidos mis queridísimos porrusaldos y porrusaldas, bienvenidos un día más a mi canal y hoy os traigo una de esas películas que de verdad cuando acaba valoras muchísimo más tu vida porque estoy hablando de una película dirigida por Russell Crowe, escrita por Russell Crowe, interpretada por Russell Crowe y defecada por Russell Crowe, una película que se llama Poker Face, Carusa de Poker en español, una película que de verdad es para ver y no creértela porque no te puedes imaginar que esto sea tan malo, así que no me enrollo, mucho más y dentro intro. Pero antes de empezar el vídeo, como siempre, dejadme deciros varias cositas. Es que si tú tienes cara al cachofa, cara lechugina o cara al morrana o carusa de poker al terminar de ver esta película, suscríbete a este canal porque en este canal regalamos sexualidad extrema. Y no lo digo yo, lo dicen los científicos de la ciencia que 98.300 millones de personas que suscriben a este canal son mucho más sexys. Y si no te doy las cuentas porque dices, ¿cómo puede ser posible que digan a 28.400 millones de personas que solo tiene 2.400 suscriptores? Eso es porque eres tonto, tonta o tontique, no entiendes el sarcasmo y además eres de letras. Pero si te suscribes a este canal, inmediatamente al hacer clic, pues recibes un precioso y preciado besito en el culito. Y ahora hablemos de Poker Face, una película dirigida por Russell Crowe e interpretada por Russell Crowe con Liam Hemsworth, Elsa Pataki, entre otros. Que no se note nada en los amiguismos. Una película que es un thriller, es una comedia negra, es una película de acción. La respuesta es nope, no es nada de eso. Es un marmotreto que no llega a la hora y media de película y que se hace insufrible. Creo sinceramente que puede ser una de las peores películas que he visto yo en mucho tiempo porque es una película que es para mear y no echar gota. Es una auténtica locura. Es una película que por supuesto esta crítica tendrá spoilers para que así os la podréis ahorrar. ¿Y de qué va esta película? Pues resulta que Russell Crowe es un ser de luz, que es un multimillonario, que en su infancia pues tenía un grupo de amigos que básicamente les gustaba jugar muchísimo al póker. Igual con 10, 11 años pues los niños ya eran unos ludópatas del póker y les gustaba tirarse por cascadas. Y ya está. Y un día deciden darle una mala noticia de que se va a morir y decide reunir a sus amigos una noche más para, pues no sé, hacerles una trampa, pero luego veremos que no es tan trampa ni es nada en absoluto. Y claro, como es una película que no sabe lo que quiere ser, durante los primeros 15 minutos tendremos una cosa muy metafísica, con Russell Crowe haciendo unos espavientos rarísimos, tomándose en serio a sí mismo. Y luego viene una elipsis donde vemos a los amigos ya talluditos y uno de ellos es Liam Hemsworth. Y os prometo que yo ya no sé si es porque vengo de una elipsis, salgo de una elipsis, estoy en una elipsis temporal, pero supuestamente Liam Hemsworth es un amigo de la infancia de Russell Crowe, que en la película dice que tiene 57 años, su edad real, y Liam Hemsworth tiene 33. O a mí no me dan las cuentas, o el amigo de la infancia del personaje de Russell Crowe era un cigoto, o eran los huevos del padre de Liam Hemsworth, a mí que alguien me lo explique. Y claro, lo que se supone que debe ser lo importante de la película, que es la partida de póker, porque para algo la película se llama póker face, pero yo creo que se dedica más a ver la cara de los espectadores y ver su cara de póker cuando acaba y decir que coño acabo de ver, que a lo importante, la partida de póker. ¿Por qué? Porque cuando sucede no importa absolutamente nada y es que las reglas son absurdas. Los protagonistas llegan en coches y Russell Crowe les da la oportunidad de cambiar los coches por 5 millones en fichas para jugar. Y ellos claro, como son unos avariciosos, pues deciden hacerlo. Y como la película no tiene nada más reseñable, aquí tenéis algo para alegrar vuestra vista, y es que también en la película sale el zapataki, y lo más reseñable que hará en toda la película es quitarse un vestido que tiene un tatuaje en la espalda, que se supone que igual tiene algún significado, y coger dinero. Y hasta aquí la participación del zapataki. ¿Y cuáles son los sucios secretos que guardan los amigos de Russell Crowe, a los cuales les ha dicho que los ha envenenado, porque ya que él va a morir, ellos también lo van a hacer para que vean su perspectiva de las cosas? Pues, uno se quiere suicidar, y lo quería hacer delante de sus amigos, otro es político, está arruinado, y lo están extorsionando con un vídeo sexual, y quién lo está extorsionando, su propio hermano, que luego hablaremos de este personaje, y otro se tira a la mujer de Russell Crowe, y va a tener un hijo con ella. ¡Guau! No podrían inventarse cosas que me importasen menos, es acojonante. Y claro, como están jugando la partida de póker, y el hermano del político es un ladronzuelo, pues se cuela en la casa de Russell Crowe para intentar robarle. Y aquí viene, vamos, la apoteosis del bodrio. Y es que nos encontramos ante quizás el peor personaje de toda la película, la sobreactuación hecha persona, y es que el villano de la película es el hermano de este político que quiere robar en la casa de Russell Crowe, porque tiene arte valorado en muchos millones, y como ellos están en una habitación del pánico, pues decide el malo hacer su show, que es sobreactuar mucho y actuar de forma bastante errónea, y pasados unos minutos donde no pasa absolutamente nada, pues se enfrenta a Russell Crowe, y pensando que Russell Crowe, sabiendo que va a morir, porque ha dicho que se ha tomado un veneno, y el otro, el villano, también se lo ha tomado, pues se inyecta más veneno, siendo engañado por Russell Crowe, y muere sin ningún tipo de gloria ni nada, y así acaba la película. Bueno, no, acaba de otra forma que ahora os contaré. Bueno, la película acaba con que Russell Crowe acaba muriendo de verdad, pasada otra elipsis temporal de cáncer de páncreas, que es lo que tenía, y todos sus amigos reciben un montón de dinero, y son perdonados por Russell Crowe, demostrando que es un ser de luz. Y así acaba, ahora sí, Poker Face, una película que es muy mala, demasiado mala, y que dura 84 minutitos sin contar crédito, y que das gracias al Señor y a la vida, porque no da más. Sinceramente, es una de las peores películas que he visto yo en mucho tiempo. Pues hasta aquí el vídeo, y si os ha gustado, dais un like, que yo lo vea, os suscribís, por favor, para llegar a alguna cifra en concreto, y sabéis, like, compartir y todo ese tipo de cosas, recomendarme a vuestra abuela para que me acepte como este nieto de YouTube que ella tanto desea, y que por supuesto nos veremos en el siguiente vídeo, que no sé cuándo será, ni sé de qué película se tratará. Así que, no me enrollo mucho más. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!